Por suerte se nos dio, festejamos el fin de semana la victoria del viernes y el lunes ya nos tuvimos que poner a pensar en el partido de hoy que también, contra un rival durísimo, un partido trabado y por suerte en el desenlace del partido pudimos ganarlo. Bien, parecía que se iba a todos los penales pero tienen a Pepe Minardi que en el área generalmente siempre gana. Sí, bueno, en el entretiempo dijimos hacer los centros cerrados de los córner y bueno, ejecuté el córner y Pepe apareció así que fuimos el gol. Bien, ¿qué significa para vos Lisandro salir campeón con la camiseta de central? ¿Qué se viva esta fiesta que se está viviendo en los tribunas? Y para mí es una satisfacción enorme, es un premio a los chicos que hacemos un montón de cosas, a la dirigencia, a todo el cuerpo técnico, psicóloga, nutricionista un montón de gente que por ahí no se ve acá en los partidos pero que trabaja un montón y bueno, yo también es un orgullo enorme salir campeón toda mi vida acá en el club el club que amo y que me formó como jugador y persona así que estoy muy contento.